Espero que la colaboración entre la Iglesia Católica y las Iglesias Ortodoxas Orientales continúe según el espíritu de colaboración que ha llevado al actual clima positivo de diálogo teológico. Lo deseó Benedicto XVI en el discurso que dirigió a la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y las Iglesias Ortodoxas Orientales. Después el Papa dirigió su pensamiento a las situaciones difíciles en que viven los cristianos, sobre todo en Oriente Medio. Muchos de ustedes, les dijo a los presentes, provienen de áreas en las que los cristianos deben afrontar sufrimientos y dificultades, por eso es necesario trabajar juntos para servir la causa de la paz y de la justicia según la voluntad del Señor.